Hey chicos, sean más que bienvenidos a un nuevo video Como lo pueden apreciar en pantalla, vamos a hacer una bella paloma en plastilina Y para esto vamos a utilizar los siguientes colores Como pueden apreciar en la pantalla, tenemos esta gran esfera con sobrantes de varios colores de plastilina que tenía Vamos a utilizar azul, vamos a utilizar amarillo, blanco y por supuesto algo de color negro ¿Listo? Para iniciar vamos a empezar a moldear nuestra enorme esfera de nuestros sobrantes de colores oscuros, verdes, cafés Por ahí hay algo de azul, de gris Entonces una vez que tengamos esta esfera multicolor vamos a empezar a aplanar en una de sus partes En mi caso en el área derecha vamos a empezar a aplanar, 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 aplanar y aplanar Para de esta manera sacar lo que sería su cola Entonces miren como va agarrando forma como una especie de gota Una vez que tengamos este resultado empezamos a apeliscar para ir sacando lo que serían sus plumas, las plumas de su cola Y miren así es como vamos logrando este resultado Y en este caso voy a ayudarme de mi pincel para hacer esta incisión en el centro Y así poder sacar sus dos únicas plumas, las dos únicas plumas que le vamos a hacer de la parte de su cola Una vez hecho esto vamos a irnos a la parte superior y vamos a empezar a aplanar de la siguiente manera ¿Para qué? Para ir sacando lo que sería el cuello de nuestra palomita Vamos haciendo buena presión, si pueden apreciar como va saliendo este círculo del cuello Y una vez hecho esto traemos un pequeño palillo, pincho, alambre, lo que tú puedas utilizar Y lo vamos a ubicar en el centro para poder adherir mejor lo que sería la parte superior de su cabeza Que en este caso la vamos a hacer de color azul Entonces traemos esta esfera de color azul y empezamos a espichar, a aplanar para que tengamos una forma unigénera Miren vamos trabajando cada uno de los detalles Vamos alisando que no nos quede ninguna arruga y sobre todo que tengamos esa parte redonda en la cabeza en el área superior Ahora vamos a traer una pequeña esfera de color blanco y vamos a empezar a aplanar, aplanar, aplanar Para lograr esta línea de color blanco, de plastilina de color blanco La cual vamos a ubicar alrededor de su cuello Entonces ubicamos y vamos a aplanando para que no se nos vaya a caer Cortamos el exceso y ya solo es mejorar cada uno de los detalles Listo, ahora vamos a traer una pequeña esfera de color blanco Y vamos a aplanar muy suavemente Sin perder la circunferencia que necesitamos ¿Por qué? Porque va a ser el área de sus ojos Listo, este es el resultado que necesitamos Ya solo queda adherirlo a la parte superior de su cabeza Y hacerle una buena presión Para que no se nos vaya a caer De esta manera traemos otra esfera La cual hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente Aplanarla y ya solo queda ubicarla Una vez hecho esto vamos a traer una pequeña esfera de color amarillo Y esta esfera lo que vamos a hacer es convertirla en una especie de cono ¿Y para qué un cono? Para que podamos hacer su pico Entonces como ven me ayudo de la mesa para crear esta parte plana en la parte inferior Para de esta manera poder añadirla a lo que sería parte de su cabeza Y ahora voy a traer un lápiz de color rojo Con el cual le vamos a hacer estos orificios nasales Miren que buena pinta Luego de esto traemos unas pequeñas esferas de color negro Con las cuales vamos a hacer lo que sería su iris Y hacemos una ligera, muy ligera presión Y miren que gran resultado obtenemos Miren, miren, miren y miren Listo Traemos pequeños puntos de plastilina de color blanco Ya saben les hacemos estos brillitos Para que le dé mucho más realce a nuestra figura o escultura Y solo es hacer una ligera, muy ligera presión Y miren ya el buen resultado que vamos obteniendo Ahora vamos a traer plastilina del sobrante que teníamos Con el que hicimos el cuerpo Y vamos a hacer esta especie de gota Miren con una de sus puntas un poco más alargada Y luego de esto dejamos ya nuestra figura lista Y vamos a traer plastilina de color negro Con la cual vamos a hacer esta línea Esta línea la vamos a utilizar en sus plumas Para darle un diseño Como si fuera una mancha en sus plumas Y miren, vamos a trabajar dos líneas de la siguiente manera Hacemos una ligera presión para que no se nos vayan a caer Y esto lo vamos a repetir con su segunda ala Ya solo nos queda adherirla Entonces hacemos una ligera presión Para que se pueda unir al cuerpo Y lo mismo vamos a hacer con su segunda ala La ala que tenemos en el área derecha de su cuerpo Genial! Ahora, ya por último Vamos a traer otra esfera de color amarillo Y con esta le vamos a hacer las patas a la paloma Entonces, vamos a alargar una de sus puntas Y vamos a dejar en el área izquierda Como una especie de círculo En el cual vamos a sacar sus tres patas Y me voy a ayudar de mi lápiz de color rojo Para sacarle estas incisiones Y de esta manera poder sacar sus tres patas punturas Vamos mejorando cada uno de los detalles Y de esta manera sacamos su segunda pata Ya solo queda traer el cuerpo y añadirlo a sus pequeñas paticas Para de esta manera terminar lo que sería nuestra gran escultura de paloma Espero que les haya gustado mucho Nos vemos en un próximo video Si les quiere mucho Ya saben, me apoyan suscribiéndose, compartiendo Dándole like, comentando No siendo más Bye, bye